¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Dani Quillo! Me encuentro aquí con dos jugadores del filial del Jerez Deportivo Fútbol Club y vamos a hacer unos cuantos retos de fútbol. A ver qué tal sale. Así que voy a dejar que se presente. Hola, soy David y juego en el filial del Jerez Deportivo. Y yo soy Rafa y juego en el filial del Jerez Deportivo. Pues vamos allá, vamos a empezar con el reto del larguero. Vamos a tirar cinco veces cada uno y a ver quién le da más veces. ¡Oh, eh, Dios mío! ¡Suscríbete! Vale, habéis visto que Rafa ha dado 0, le había dado al menos 1, a ver qué es lo que pueda ser, tío. Bueno, David y yo hemos quedado en paz, vamos a tener un tiro cada uno, el que le dé se lleva este reto, y si no el que se aproxime en altura al larguero sin que salga de la portería, que al menos sea gol. Vamos a repetir porque le hemos dado a los dos, repetimos de nuevo. Esta vez no le he dado pero me acerca más, primer reto para mí. ¡Aquí! ¿Se lo ha grabado? ¿Se lo ha grabado? ¿Se lo ha grabado? ¿Se lo ha grabado? ¡Suscríbete al canal de Daniel! ¡Suscríbete al canal de Daniel!